Los precios aumentaron, desde hace dos meses aumentaron un 30% Los fiambres, los lácteos, las leches, muy pocos están mandando Los cremosos, los tibos, lo que más se mueve acá Mucho se mueve eso y la verdad cuesta, cuesta mucho Y la gente por ahí se inquieta con los precios Lo que es la leche, ¿cuánto vendían y cuánto venden ahora? Porque no está llegando justamente... Claro, antes lo vendíamos a 18 pesos, 20 pesos Ahora no, 30, 35 ¿Primera marca o una leche? No, una alternativa, no es primera marca La primera marca está mucho más cara ¿Y por qué mandan menos? ¿Porque no se vende como antes? No se vende como antes, no se vende como antes Pero estamos ahí, remándalo ¿Los fiambres, cuáles son los que más se venden? ¿Los quesos? Los cremosos, los tibos, son los que subieron Subieron bastante, subieron... Imagínate, pagaron cremoso, pagar 700, 800 mangos ¿Eso es el kilo? No, no, una pieza completa ¿Una pieza completa? El kilo, 200 mangos, imagínate Y la gente por ahí se asusta Así que ahí estamos ¿Se espera más aumento? Exactamente, se espera más aumento Y bueno, estamos esperando los precios oki donde se ve Curo Camino Gracias por ver el video.